Un camino que quizás a su casa le conducía Llevaba consigo una bala Y a mitad del camino, y a mitad del camino Y a mitad del camino, un ojo abrió Y yo, que por allí caminaba Y cuando algo en tierra disimulaba Me le acerqué y le pregunté ¿Qué en tierra usted? Y él me contestó Encierro el amor que le tenía A la ingrata que ella llamaba María Que cuando yo me iba Con otro se veía Oh, 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 oh De verdad tan grande el amor Que tenía en su corazón Que sólo en un día Y hizo un pancheo Que sólo en un día Y hizo un pancheo Pancheo de amor y de agonía Pancheo de luto y de la angolía Y a la gente de hoy en día Y a la gente de hoy en día No sabe lo que es amor Juega con los sentimientos Sin tenerle amor pasión Sólo buscan los clases Sólo buscan la pasión No lo pagarán aquí en la tierra Pero sí así es el creador Y hizo un pancheo Pero sólo en un día Y hizo un pancheo Pero sólo en un día Y hizo un pancheo Dice un célebre autor Que la ausencia causa de vivir Mas no se puede olvidar Lo que siempre se ha querido No lo que nunca hacen A la gente quiere Nos vemos ¡A la gente que nos mató y nos vemos Baja Y disfrutando Dice un turf Baja Sos Están Mirote Entonces Siempre El sol en un día, hizo un pancheón El sol en un día, hizo un pancheón Pancheón de amor, pancheón de amor Con una pala, hizo un pancheón Con una pala, hizo un pancheón El sol en un día, hizo un pancheón El sol en un día, hizo un pancheón Pancheón de amor, pancheón de amor Con una pala, hizo un pancheón Con una pala